qué tal amigos cómo están aquí mexi ren espero que estén muy muy bien porque esta vez el vídeo que te traigo es una nueva semilla de un suscriptor esperando que te guste agradecemos a venia luffy ya que nos pasó la semilla de jimmy fallon ahí lo voy a dejar en la descripción del vídeo cómo se escribe y bueno vamos a hablar un poquito de esta semilla que nos pasaron muchas gracias y vamos a ver qué es lo que contiene de hecho lo que más me gustó de este de esta semilla voy a hablar de las ventajas y desventajas lo que más me gustó fue que tiene muchos lugares buenos en donde vivir tiene variedad de todos los biomas la mala noticia es que no contiene lo que viene siendo bioma de la isla champiñón pero bueno aún así se me hace muy buena semilla contiene dos templos del desierto y bueno cualquier duda o aclaración o agradecimiento le pueden dejar un mensaje a venia luffy o ojalá que nos brinde también otras coordenadas de spawner ya que me puse a buscar spawner como que casi no encontré si encontré uno que otro pero como que no estaban muy muy buenos y más que nada en la superficie no pero cualquier cosa a ver si nuestro compa nos puede pasar más información acerca de esta semilla vamos a ver cuál es la primera ubicación de lo que viene siendo el templo del desierto lo que me gustó es que está cerca pero no así como que le faltó un poquito más de cosas encontramos muchos lingotes de oro en este templo recuerden que puede como que verse afectado la manera en la cual fue creado el mundo yo lo creé en creativo y en pacífico así que pues igual si quieren que les haga casi casi las mismas cosas lo deben de crear con esas características esto es lo que encontramos en el primer templo más que nada lo más interesante son estos dos diamantes y los 13 de oro vamos a irnos del lado derecho de este lo que me gustó es que contiene desiertos grandes jungla pradera también encontramos una zona de piedra y igual el mundo de nieve o la parte de nieve como que no es muy muy amplia aún así se me hace buena semilla para que ustedes la puedan utilizar y bueno de este lado tenemos trigo zanahoria y de este lado tenemos papá súper papá 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 aquí encontramos la casa del herrero vamos a ver lo que hay acá adentro aquí encontramos un diamante más ya pueden hacerse su pico para romper la obsidiana unas botas de hierro hierro pan y dos lingotes de oro vamos rápidamente para acá yo no sé por qué ya está haciendo de noche what the fuck creo que sí está haciendo de noche pero bueno ahorita nos tomamos una súper fórmula pro para no estar bueno si no ahorita me duermo a ver qué hago ok vamos a seguir investigando de este lado tenemos otra aldea y el segundo templo de lo que viene siendo el desierto me puse a buscar para ver si encontramos lo que vendría siendo el el templo de la jungla pero no lo encontré no sé si esté antes que nada si tienes una semilla que quieres compartir lo puedes dejar en los comentarios de este vídeo voy a estar más que nada agradeciendo todas las semillas que ustedes me pasan tienen la oportunidad de estar aquí en nuestro canal que gracias a ti va subiendo poco a poco de de gente de audiencia y también quiero que les iba a decir como que di el el avionazo más que nada agradecer si tienes una buena semilla y la quieres compartir deja mensaje en este vídeo y si encuentras una cosa interesante ya sea un spawner o una ubicación de una no sé a lo mejor del templo de la jungla o algo que se nos haya pasado señores dejen por favor su mensaje por favor porque si cada uno de nosotros aporta aunque sea un poquito pues podemos ser de una semilla a lo mejor un poco desconocida dar a conocer las grandes características o grandes cualidades de este de este mundo más que nada siento que aquí faltó alguno que otro spawner pero yo encontré como dos igual la ubicación de las semillas de melón y te las vamos a dar pero bueno señores déjenla y también suscríbanse a nuestro canal por favor más que nada esa es la ayuda que les vengo pidiendo en este segundo templo encontramos dos armaduras para caballo de hierro huesos y lingotes de oro creo que lo que más encontramos son lingotes de oro normalmente son los de hierro pero en esta ocasión no ya llevamos 33 y de este lado tenemos dos esmeraldas aún así son buenas si quieren comerciar y que los pasen a traerlos aldeanos pues es a la oportunidad de este lado bueno ya no hay la ubicación de este lado encontramos un spawner de araña así que si tú tienes una semilla y la quieres compartir con nosotros te lo voy a agradecer muchísimo la ubicación del spawner de araña es x3 26 y 27 z 187 y encontramos dos cofres disco de música 13 que es clásico a partir de la tv 20 más redstone si es de montar y más que nada qué bueno que nos salió silla de montar porque a veces como que encontramos a nuestro a nuestros caballos ya los tenemos listos para para andarlos paseando pero el problema que no encontramos sillas de montar y como que ya se nos dificulta un poquito más de este lado encontramos una ubicación de semillas de melón la ubicación es la siguiente es ahí más o menos es x 3 24 y 22 z 175 ya saben que si mueven el carrito pues se mueve tantito pero bueno lo que encontramos es redstone semillas de melón y pan una sugerencia es que pueden investigar esta mina de este lado creo que había encontrado lápiz lazuli pero ya no lo había marcado vamos a explorarla tantitos hay una que está grande ya no me acuerdo si es esta zona o cuáles pero como que si se me hizo gran creo que bueno de hecho que hay lápiz lazuli por si quieren decorar tantito y no puedo creer que nada más sea un bloque pero aún así les dejo la ubicación y vamos señores vamos a según yo según yo había encontrado más cosas señores vamos a ver si encontramos un diamante por aquí o algo por allá de este lado de ahí iba a decir lápiz lazuli pero es el efecto de la poción según yo había encontrado un poquito creo que no es esta señores se había encontrado otra aquí hay un señor drácula este si no me equivoco es otro cofre que no tenía aquí previsto pero encontramos semillas de calabaza lingotes de hierro huya y rieles lo voy a romper para dar la ubicación es x 2 98 y 17 z 2 16 ya ven señores que pueden explorar un poquito más y van a encontrar muchísimas cosas más ahí les voy dando la ubicación acá hay hierro creo que si era ese no creo señores pero hay minas hay minas en las cuales según tú nada más vas a explorar tantito pero terminas perdiéndote y hay veces en que hasta te sientes claustrofóbico me ha pasado que me siento como que mal ya quiero apagar todo y miren señores encontramos otro cofre aquí este contiene un libro hechizado de rompible 3 huya pan lingote de oro esto no lo tenía nada previsto y la ubicación es x 2 64 y 18 z 198 así que que se me hace que es hora de irnos para la superficie porque todavía falta otro spawner otro spawner en la zona norte es una es una buena semilla lamentablemente no contiene lo que viene siendo el el bioma de de isla champiñón pero aún así se me hace buena buena semilla aquí venimos investigando lo que viene siendo la la zona de nieve acá hay jungla acá también hay pantano pero según yo no había jungla templo de la jungla así que en una de esas y si hay pero es que como que no es más fácil identificar el del desierto pero saludos a diego gamer diego gamer 49 creo que está de este lado el otro spawner que había encontrado como que esta semilla le faltó un poquito más de spawner más cerquita si encontré pero como que estaban muy muy en la superficie y como lo que estaba en los cofres como que no era muy muy importante este es uno de zombies la ubicación es x menos 2 61 y 33 z menos 3 44 de este lado encontramos lingotes etiqueta de nombre silla lingote pólvora y de este lado otros discos de música yo sé que qué onda con los discos de música como que la actualización teo 20 está bien que modificar algunas cosas pero como que otras no no tanto me hubiera gustado que hubieran metido más más diamante en cofres como que hubiera estado más más pro y bueno señores ya no me acuerdo si de este lado creo que también encontró otros otros spawner pero creo que una de las desventajas es que como que no hay mucho spawner aquí estamos visitando lo que es el terreno de montaña que está bien como para vivir bien que tal vivir aquí oye de hecho es buena idea vivir como que en este tipo de de zona se hace interesante aquí tener tu casita tienes una vista amplia de todo lo que tiene cerquita y vamos a seguir de este lado ya casi estamos terminando la semilla si tienes una semilla y la quieres compartir con nosotros te lo voy a agradecer muchísimo igual me puedes seguir en twitter me puedes dejar un mensaje y voy a estar tratando de de subir vídeos ahorita como que bueno de hecho tuvo unos contratiempos pero bueno vamos a estar subiendo vídeos otra vez diariamente señores déjala y suscríbete porque esta semilla fue patrocinada por un suscriptor así como tú así que deja tu mensaje deja tu semilla deja tu aportación si encuentras un una localización de algún otro objeto diamante oro cualquier mineral y pues bueno señores que tengan un excelente fin de semana cuídense mucho soy mexi rene que dios los bendiga nos vemos después adiós cuídense mucho adiós cuídense mucho